Hoy es un feliz domingo para muchos peruanos que estaban preocupados. El gobierno ya no va a acceder a las cuentas sobre 10.000 soles. Ahora va a acceder a aquellas cuentas que estén sobre los 30.800 soles. Quiere decir que si un ama de casa, un bodeguer, un zapatero, un profesional, un obrero, un enfermero, un médico, tiene ahorrado 30.700 soles, ya no tiene por qué preocuparse. El gobierno solo va a acceder a fiscalizar, confundir a aquellas cuentas que te han montado mayores a 30.800 soles. Ahora, señor Verona, usted en el sentido de que no tiene por qué preocuparse en relación a este porcentaje que en una reciente cuesta señalaba, digo, 76%, señalaba que esta información que recababa la zona podía ser mal utilizado porque de repente ese banco de datos podía ser hackeado y porque, como señalaba incluso el abogado Enrique Gersi, era una forma de espionaje financiero, dice, inaceptable en nuestro sistema jurídico. ¿Va en el sentido a esas opiniones? No, para nada, no tiene nada que ver con ese tema, no tiene nada que ver con el absoluto. Es un reconocimiento a la ley de impuestos a la venta. En el Perú, toda persona que gane en un año hasta 7 UIT, 30.800 soles, va a cero a la zona. Repito, va a cero a la zona. Entonces, ni personas ni otros tributaristas hicimos llegar esta opinión al Ministerio de Economía. ¿Qué sentido tendría recabar información de una casa, de un trabajador que tiene ahorrado 30.700 soles en un año? Si es que, por más que sea evasor, por más que sea una persona informal que no declara, si declarara, querida amiga, va a cero a la zona. Porque en el Perú, los primeros 30.800 soles que gana una persona natural van a hacer impuestos a la zona desde el año 90. Es una legislación que se preparó dentro de la ley de impuestos a la renta y se le conoce como el mínimo no imponible. Quiere decir que si una persona en el Perú gana mínimo 30.800 soles o 7 UIT, no paga impuestos a la renta. Se encuentra fuera de toda aplicación del impuesto. Ahora, el Ministro de Economía ha señalado que desde 1970 para adelante estamos dando vueltas en alrededor del 14% porque hay una ilusión y evasión tributaria bastante alta. ¿Esto nos permitiría en todo caso poder evitar estos dos vicios al momento de que la zona pueda recabar los tributos? Esa es una respuesta a constitucionalistas como Enrique Yerles. Esa es una respuesta. ¿Por qué? Porque en el Perú, sobre el texto de muchos temas, no se pagan los impuestos. Tendiendo una presión tributaria del 14% desde los años 70 al año 2020, mira, son más de 50 años que estamos en el mismo rumbo. Entonces, con esta norma, lo que está diciendo el Ministro, no es mi voz, en la voz del Ministro, es yo como Ministro y Zunar vamos a salir a fiscalizar, vamos a salir a controlar aquellas cuentas que tienen votos mayores a 30.800 soles. Cuando el Ministro dice, el 14% solo es la presión fiscal, solo es lo que recaudamos, desde los años 70 se mantiene, el Ministro está diciendo entre líneas, Zunar va a salir a fiscalizar aquellas cuentas que tienen votos mayores a 30.800 soles y no tengan sustento. ¿Por qué hago hincapié y no tengan sustento? Aquella persona que sí tiene sustento, tiene que estar tranquila, con ella no es el pleito. Una persona que gana 5.000 soles, 14 mensualidades al año, tiene 70.000 soles de ingreso, ahorra cada año 10.000 soles, tiene en los últimos 4 años 40.000 soles, tiene que preocuparse, no, porque tiene como demostrar de dónde la robó. Quien se tiene que preocupar es aquella persona que no tiene sustento. Ahora, ¿cómo se va a dar esta recabada información por parte de la Senado cuando se trate de personas jurídicas, que sea conformada por dos personas naturales, que tengan votos que en suma sean 30.000? ¿Esto va a ser posible? Sí, claro. Cuando varias personas, la forma de una persona jurídica, las personas naturales quedan de lado, los que vayan a la persona jurídica. Este es el ente que va a ser fiscalizado, controlado, mediante una cuenta que tenga un voto superior a 30.800 soles. Pero tu pregunta es interesante, muy interesante. El ministro también ha señalado que la información ya no se le va a pasar a los macos de manera mensual. Mira, oído la música, porque esto, así como le va a dar mucha requerida a los peruanos, que ya no sea 10.000 soles, sino 30.800 soles, los bancos ya no van a informar de manera mensual a la ciudad. Ahora lo van a hacer de manera semestral, cada seis meses. Y los meses que se están debatiendo es, o se hace en junio, el 30 de junio y el 31 de diciembre, o se hace el 31 de enero y el 31 de julio. Según los asesores del Ministerio de Economía, está ganando más la opción que se informe solo dos veces al año, de manera semestral, el 31 de enero y el 31 de julio. Esta nueva norma que tendría que ver la luz en esta semana, no es por lo que ha señalado el ministro de Economía, ¿cuánto podría ser medible para ver que en efecto se ha conseguido este evitar con la ilusión de elevación tributaria? Vamos a hacer una línea de tiempo jurídica. Salió el reglamento que lo publicó este ministro de Economía, Guadalupe Minosa. Él publicó el reglamento estableciendo que la obligación de los bancos era informar al 31 de enero. Si sale una norma al 29 de enero, entra en vigencia el 30. Por tanto, el 31 la pueden aplicar los bancos. Entonces, el cambio, el ministro lo tiene que hacer entre el lunes 25 y el viernes 29. En este periodo de tiempo, más parece que el viernes 29, pero en este periodo de tiempo, entre el lunes 25 y el viernes 29, va a ser publicada la norma. Entra en vigencia el sábado 30 y para el domingo 31, los bancos ya la pueden aplicar, las financieras ya la pueden aplicar, las cooperativas ya la pueden aplicar, las cajas ya la pueden aplicar.